hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es bryan guayatuma ahora tocaremos el tema chicas lindas del grupo sagrado ahí vamos con este vídeo tutorial este tema se encuentra en sol menor y en la primera parte hace lo siguiente sol menor que hice les voy a dictar los acordes mientras hago el pique lentamente sol menor la sostenida luego fa luego voy a la sostenida y luego siguiente parte igual pero va a terminar en sol menor sol menor la sostenida fa y ahora acaba en sol menor ahora voy a repetir todo de manera continua y mucho más lento y luego viene esta parte que acordes y se re sostenida mientras hago el pique lentamente la sostenida la sostenida la siguiente parte repite pero termina en sol menor ahora de manera continua re sostenida lentamente la sostenida fa luego la sostenida cae esta vez en sol menor y luego repite todo ahora pasamos al párrafo ahora pasamos al párrafo re sostenida la sostenida la sostenida la sostenida re sostenida la sostenida fa luego en sol menor siguiente párrafo y para entrar al coro hace lo siguiente ahora en sol menor o sea llama cuando estoy en sol menor ahora sí pasamos al coro ese es el coro ahora voy a repetir lentamente dictándole los acordes re sostenida la sostenida fa la sostenida re sostenida la sostenida fa y en sol menor se va a repetir todo igual el coro y en la última parte no hace esto si no simplemente golpea esto ahora voy a volver a tocar todo el coro más lento y de manera continua y ahí acaba se repite toda la canción y ahora viene la fuga esa es la primera fuga los acordes que entran re sostenida la sostenida fa la sostenida re sostenida la sostenida repite fa y cae en sol menor la segunda fuga también tendrá los mismos acordes ahora voy a hacer la primera fuga lentamente la segunda fuga la segunda fuga es similar el pique con leat pero va a tener una ligera variación segunda fuga esa es la segunda fuga ahora lo voy a repetir lentamente luego de eso se va a repetir el coro y otra vez todas estas fugas y termina así cuando estamos en leat en esta parte va a variar y hace lo siguiente o sea termina así un sol menor y este sería el tutorial del tema chicas lindas del grupo sagrado si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mi sentir b b b